Si quieres degustar una carne saludable y de alta calidad como la del Cordero y conocer el papel del sector vino en el medio rural, no te pierdas el segundo Día del Cordero de Conquista. Con jornadas informativas, degustación de carne de Cordero a precios populares y venta de productos típicos. Segundo Día del Cordero, el 5 de abril en Conquista. Ayuntamiento de Conquista, Diputación de Córdoba.